muy buenos días buenas tardes amigos suscriptores estamos en un vídeo más así que muchachos muy buenas tardes o buenos días o buenas noches buen amanecer qué tal cómo se la están pasando hoy bueno le comunicamos que los trompezones cayeron en quiebra holo jose y aquí ando yo también bueno caminemos pues muchachos porque ahora como dijeron ya vamos a una importante misión vamos a ponerle serenata a los coyotes porque él nos guía y él nos da nuestros pasos así que gracias diosito porque nos permite andar caminando porque uno media vez tenga saludos Ramón tiene todo así es porque qué pasó así es que fíjate que a mí me ha puro palo guayaba no jose y que fíjate que nos han llamado de la voz méxico necesitan cuatro campos cantantes mujeres entonces vamos a hacer un casting vamos a hacer un casting para ver quiénes son las bocas más listas así que muchachas y muchachos desde ya pues váyanse poniendo en mente cuál canción va a ser la que van a cantar no creo que no después ni una canción la hora no después ni una canción en una canción yo voy a cantar en vez de ellos entonces si todavía me debes tres cuerdas de ahí del puerto cinco dólares ¿cómo es eso Ramón? que debe dos cuerdas del puerto cinco dólares si dos cuerdas del puerto cinco dólares si este y hoy suena más mejor porque hoy si la utilizo ajá hoy si le ocupo la guitarra y como es igual a la mujer que si no la toca no suena y hay mujeres que suenan más porque en medio las toca una y pega los grandes gris no pero bueno tal vez no todas pero si estás si estás un poquito de mala y llego y te quiero acariciar ajá a mi Ramón no puedes no mentiras claro es Ramón mentiroso no por eso es que hoy me la siento antes que él le no yo no soy así Mariana ay Ramón yo no soy así ¿que vos? Tocale las piernas a la guitarra Tocale las piernas Al revés salió Si Al revés para salir Después le va a preguntar a nadie si le toca las cuerdas Decídmela La pongo de lado, tiene 6 cuerdas, le toco el hoyito y suena Al revés ¿Y dónde es nada? ¿Querés una pista? Comienza con la letra G de guitarra Y todavía si no ha caído José lleva una de esas en la mano Qué discreto José Otro bueno para dar la adivinanza Olga, vos si ya llevas en mente cuál canción vas a desempeñar Yo no me puedo ninguno El arbolito Te digo que los coyotes no vayan a mi Vamos a hacer una cosa Dígame Yo tal vez no se va pero Que tiene que cantarla Olga Tiene que cantar siquiera un pedacito No creo que no se pueda ¿De qué pues? Olga Olga No la vez pasada estamos cantando ¿Tu fama engaño? Pero es que yo no me las puedo Te acordás que estábamos cantando un solo... Nada Yo la verdad... ¿No escuchas música vos? Yo si ¿No se le quedan? ¿Vos si? Yo pedazos Pedazos Pero te los echaste Ni modo también ¿Para qué? ¿Para qué? Un pedacito Claro Pues si Diana, usted ¿Se las puede? ¿Se echa alguna canción? Un pedazo Es que Es que Es que canciones enteras casi... Eres un pedazo Mi rodillo y otro pedazo Casi no No pero si Diana, usted si quiere cantar ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Uy Dios mío! Yo no me imagino a la Mariela de las 2 de la mañana Esa Mariela Pobre reina cuando quiere dormir y se tira una risada de esta Yo sé que su mente no es excusa de eso Aguérdate Es mentira A veces nos cuesta Nos cuesta Aprendernos toda la canción Así que por parte la podemos cantar Si cuesta Eso lo entiendo Pero queda un pedacito Que canta ¿Qué? Solo por tajito ¿Cuál música le gusta más Diana? ¿Cuál música le gusta más? La que sale con instrumentos No pero de cuál le gusta cantar El ritmo ¿De cuál le gusta cantar? ¿Qué género? ¿Qué género? Categoría ¿También? ¿También? Cumbia No pero le gusta ¿Se puede alguna cumbia? La vieja del sombero No Es lo malo que me gusta Pero no me muera Miren Ramón A mí las músicas que más me gustan Voy a ser sincera Una de Grupo Exterminador Vamos a la ranchera ¿Te gustan? Grupo Exterminador Ana Gabriel Este Jenny Rivera Son las que a mí me gustan ¿Y te puedes alguna de esas? De Ana Gabriel sí También de este... ¿Cómo se llama? Este... ¿Danianki? No 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 No, este... La que canta la hija de nadie ¿Cómo es que se llama? Paquita No, no, no Yolanda de Río Exactamente Ella te va a cantar Envidia Porque saben que nos queremos Porque saben que nos amamos Se calizaron ¿Quién es la que equivocó? Envidia Porque saben que nos amamos Gracias Porque siempre nos están dando algo Porque nos damos tanto amor Porque tienen envidia Tienen envidia Porque saben que nos queremos ¿Te gusta la canción? Si Quisieras cantarla vos hoy ahora Eh, no me la puedo muy bien, Ramón O le llega la del liberal ¿Cuál es eso? Que es terminador Que es terminador Usted tiene que saber ¿Por qué no hacemos una cosa? Que me imagino que aquella que dice que es de morir en avión Creo que le gusta ¡Motor alterado! ¡Motor alterado! ¡Motor alterado! ¡Motor alterado! ¡Motor alterado! ¡Motor alterado! Hagamos una cosa Estamos en el mes del amor y la amistad No, pero yo no quiero hacer eso, Ramón La del liberal le apoya La cabeza ¡Motor alterado! A ver Mira ya no... No, pues Mariela Déjame tocar las manos Ah, cabrón Cacabroncita Dios Pues sí, hagamos una cosa Vos tenés tu voladito por allí va Pues sí, tu novio pues Estás enamorado pues No quisiera cantarle una canción Es que no me puedo ni una, pero sí quisiera ¿Quién quiere va a cantar a quién va a cantar acá el día? Es que yo no sé por qué decir Yo siquiera un pedacito me la puedo Vos querés cantarle A esa le dije yo no voy a pagar ni una, pero sí A que sea un pedacito acá A que sea un pedacito acá A que sea un pedacito y asumo Esa es propia tuya Nosotros los hombres somos diferentes Sienten que hay un pedacito Pero las mujeres no se quejan Que a uno no les canta ¿En serio? Es que tampoco es el rojo Es que si no puede no puede Si no está todo acá acá Pero lo importante es que la dediquen bien Noemi, vos querés dedicarle algo ahí a tu voladito Ay, qué rico Yo no sé, yo no lo he probado Pues sí Pero sí, le querés dedicar una canción ¿Qué canción le quisieras cantar vos? Pues hay muchas caramá pero... Una de... Para mamá, me la tuve mamá boja Dije que muchas tínes de y boca Ni una, pues Es que yo no me puedo... Ella se puede bastante Yo no me puedo No, pero... No, pero... No es mí Al solo ni solo Ni hacer el amor con otro No, no, no Mira vos, ya le salieron más a otros más Noe, ya le salieron más a tu voladito Hacer el amor con otra No, con tu voladito Con tu enamorado No, ya le salieron más a tu voladito No, más adelante le decimos a oye pues Mira, lo más adelante creo que donde ya podemos estar en un lugar donde Jose pueda como con la guitarra Donde la pueda poner de lado Sí, podemos, cada quien puede cantar en que sea un... Un pedacito Un pedacito Algo así, ajá Que es un blog para dedicarse a la persona No es necesario que sea novio Sino que a veces tiene unos amigos que... Pero sí, vos tenés Ya lo dijiste Yo sí tengo Yo sí tengo Dice, bueno Señores, damas, caballeros y niños Después de esto Les vamos a presentar a Yano de mí Quien le dedica una canción al novio Y se compromete a darlos el nombre de él Así que si quieren saberlo Lo invitamos Que nos lo cambien Nos vemos en un próximo ¡Gracias!